... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! 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 ¡Culi! ¡No, no, no! ¡No, no! No porque está caliente. ¿Estamos calientes? Sí, está caliente. Lo hizo por vos, sobre todo. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale Chela! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¿Se puede hacer un paquetecito o...? ¡Sí! 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 ¿Cómo es? Porque yo no sé cómo es. Son dos tiempos de 40. Dos de 40. ¿Pero no se para el reloj o se? No. ¿Dale? ...a la espera es como estudiar... Es porque es como el fútbol. Son dos tiempos de 45 pero no es como ustedes que se va a parar... No, no es que son dos tiempos de 40. Y no va a tocar... No se lo pare por el reloj o no se lo mueven de la hama te oiga. Mira, son dos tiempos de 45. Y no va a tocar con 1. Pero todo esto sigue corriendo... ¡Dale, monos! ¡Dale, monos! Gracias. 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 Gracias,uuuu. ¡Bien, bien! ¡Ya! ¡Ah 거예요! Siempre hay un médico, siempre hay un médico. Bien Julián, bien Juli. Bien Julián, bien Julián, bien Julián. Bien Julián, bien Julián, bien Julián, bien Julián. 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 Bien Julián, bien Julián, bien Julián. Bien Julián, bien Julián. Bien Julián, bien Julián, bien Julián, bien Julián. 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 Bien Julián, bien Julián. Bien Julián, bien Julián, bien Julián. Bien Julián, bien Julián, bien Julián. Bien Julián, bien Julián. Bien Julián, 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 bien Julián. Julián, bien Julián, bien Julián, bien Julián. 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 ¡Jugá! 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 ¡Jug Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¿Y el resultado es como van allá a 22 años esta vez? Sí, ahí no los paro, los visitantes. Ahí son dos strikes y un penale, dos strikes con más fiel y un penale. Sí, porque son simples y los mitos de las haces son más malos, con algo de tres. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. 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 ¿Esencialmente? ¿Cuál es el Draw experience conmigo? Sí. ¿Qué pasa a tu clase? Me llamo cuando termine a la invitación de esta… y 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